En presencia ciento uno uno tiene equipo Argentinos Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro De lunes a viernes de ocho a trece por la radio de los éxitos Allá la brisa, mi guitarra y allá voy Este corazón duela, este corazón sueña La gracia de tu voz, tu lindo de tu amor Hoy vuelves a encenderme el corazón Nos enciende el corazón, el corazón vuela cuando uno escucha ese sonido tan particular Que sale de ese violín, porque allí hay monte, porque ahí hay barrio Porque ahí está la banda, porque está la madre de ciudades Porque está Santiago, porque está Néstor Garnica que te arma la fiesta del violinero Buen día Néstor, querido hermano, ¿cómo estás? Hola Sergio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de contactarme contigo De compartir un poquito tu historia Y acá hay mucha gente que está esperándote Así que bueno, felices de ponerte al aire Y usar un poquito el nexo de esta conexión, de esta comunicación con tantas familias, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí En estos tiempos hay que estar más acompañados que nunca De alguna manera, mirá lo que son las cosas, ¿no? Nosotros, justo este fin de semana que se viene Íbamos a hacer la fiesta del violinero en Córdoba Mirá Claro, claro, claro Pero bueno, parece que al dar las teclas, justo más o menos cuando te vamos a ir a visitar Te da esta posibilidad también, porque seguramente vos no sabías nada No, no porque obviamente que se han ido suspendiendo muchos eventos Y seguramente que yo iba a ir a presentarte también en ese evento Así que... Sí, 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 claro que sí Bueno Néstor, seguramente digo que hay motivos más allá de esta situación complicada, compleja Que es real, que es real aunque no nos guste, pero es real El mundo la está padeciendo No nos podemos hacer ojos y una mirada al costado Pero siempre hay una luz Esta cuarentena te está dando la posibilidad de seguir armando Tú querés hacer la orquesta violinera de los Garnica ¿No? Contame Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Hasta aquí, mis dos hijos que tengo De la primera gestión sería Sí Este... Este... Este embarazo que se viene La otra gestión sería Pero mis dos hijos son violinistas Sí, ellos están por el camino Estamos siendo parte... Bah, hemos sido parte hasta el año pasado Hasta el principio del año pasado Este... Este... De un proyecto muy lindo Que son las artistas de escuelas Y que si vieras Que estimulante fue para los chicos Tal vez el caso que... Bueno, me usan las novedades Y hoy en día están con un violín en la mano Y nada, quieren ir Son muchos chicos de su edad Que hacen lo mismo Y nada, ha sido eso Una experiencia muy linda para todos Y esperemos que sigamos con la tradición Y esto se transmite así De generación en generación Un poco repitiendo Aquella historia Del apoyo de tus viejos Que siempre estuvieron ahí, ¿no? Este... Dándote el gustito Por lo menos con ese violín, ¿no? Sí, la verdad que Uno como padre Tiene que acompañar En el crecimiento de sus hijos Siempre lo que se pueda, ¿no? Porque hay personas que trabajan muchísimo No tienen tiempo para darle Siempre tiempo Como para estar harto de esas cosas, ¿no? Que dan en manos Lamentablemente, nada En los últimos años En la Argentina Ha sido muy castigado Por las economías Las políticas económicas Pero bueno Los sueltos Que hay que acompañar a los chicos Y bueno Tratar de Hacer el camino más fácil Néstor Garnica Que hace poquito Conmemoró también Un aniversario más De consagración de Cosquín Ha sido consagrado En la Salamanca En Jesús María En distintos lugares De la Argentina Y también del exterior, ¿no? Hablando de ese exterior Compartamos esa anécdota Porque alguna vez Néstor También tuvo que ser Un músico callejero No sé si por necesidad Por deseo Pero lo hizo allá en Europa Cuando Cuando te fuiste Por Alemania Me parece, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí también He tocado En muchos lugares Siempre por ahí Hubo la necesidad De hacer algo A lo de eso Sí, tocar en la calle Tocar en los bares Y la verdad Que es una experiencia Diferente Muy linda Extraña Porque uno Conoce gente Todos los días Todo el momento Estás conociendo gente Que estás en contacto Y de ahí A partir de ahí Te vas conectando también, ¿no? Claro, claro Estuve un año La transición Que estuve en Alemania Para ver Qué le sirve hacer O sea Y seguía en Europa Se me volvía Y en ese transcurso Nada De búsquedas De dónde me iba a quedar Es para Alemania Y nada Decimos Y se me abrió Un camino En Alanda Y entonces Y en ese año Nada Estuve tocando En todos lados Fíjate Sí En teatros En la calle En restaurantes En lugares Que nunca imaginaba Estaba todo el tiempo tocando Claro Y nada Una tendencia Muy linda Y nada Después se me abrió La puerta Del conservatorio Rotterdam Y ahí Después Tu apoyo Del gobierno Holandés También Y Se me hizo Un poquito más fácil Tocaste Música mexicana Por ahí ¿No? También También Había una chica Que pagaba el violín Holandesa Que tenía mariachi Me conocí En un restaurante Mexicano Porque un poco Para ellos Yo tengo un grupo De música mexicana En un grupo Bien Me venía Y me dieron Las partituras Y empezamos A tocar Y nada De vez en cuando Me llamaban Y la música En el estilo Mexicana Es hermosa Qué lindo Qué lindo Qué buen recuerdo Digo que Hace Bueno Vos fuiste gestando Toda esta cuestión Del trabajo Allí por las calles Y demás Por los Por los trenes Por los bares Espacios culturales Y fíjate hoy En la actualidad En Rusia Me enteré Que están dando clases De chacarera Exclusivamente Que ha pegado con todo La chacarera allá Mirá Sí, sí Ahora Está difícil Podría estar ¿No? Sí, sí, sí Está duro Está imposible No puedo ni volver A Santiago Imagínate Claro, claro No te dejan entrar No te dejan No te dejan Bueno Ese Santiago Que se extraña Seguramente En esta cuarentena Este Sí, sí La verdad que sí Bueno Un momento De mesa familiar Que es lo que más extraña Señoras Ahí Este El abrazo Con la familia ¿No? Sí, sí Santiago Tiene eso ¿No? Que La gente muy amiguera Los hermanos Las familias La gente de unidad Es que era ¿No? Es algo muy lindo Y El compartir Te has dado Algunos gustos Néstor Por ejemplo Alguna vez Acompañar A Mercedes Sosa ¿No? Sí ¿Te acordás De ese momento? ¿Qué fue lo que ¿Cuál fue la canción? ¿Cómo fue la historia? A ver Era Ella hizo un espectáculo Que se llamaba Prociarista Ajá Y ella invitó A muchos jóvenes Le hicimos aquí En el ND Ateneo A muchos jóvenes Según ella Eran los herederos De Que se iban a quedar En la gente Como figuras Y bueno Me eligió a mí Después del dúo Orozco Basiento Sanco Luciani Hicimos un espectáculo Integral Yo tocaba en varios temas Pero había dos temas Y la tocaba con ella Había una chacarera No me acuerdo ahora Cuál es Y una samba Que ella ha cantado Que yo tocaba la mitad Y ella cantaba Y ella cantaba la mitad Era Crioshita Sartreguiña Uh, qué hermosa Sartreguiña Sí, sí La verdad es que sí Y conocerla a ella Conocerla a ella Sí, vale Mático Una persona muy amable Una mujer que Se notaba Que tenía mucho mundo Obviamente Ha cortado el mundo Con su 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 Que ha vivido Una época muy fuerte De los argentinos Que ha sido la época De la dictadura Que se ha tenido que ir Porque si no Se iban a cortar la cabeza Claro Claro que sí Y se tuvo que ir Por su Pensamiento político Por su manera de pensar Y bueno Yo lo pude Y toqué ahí En el NDA TNL Y después Vino aquí a La Plata A presentar su disco Ahí la acompañé a ella La acompañó Y me acuerdo Que cantó Cantó En dos temas Bien Y aquí en La Plata Sentieron Al coliseo Tienen los platenses Aquí Se nos va un poquito El audio Fíjate Si podés O tal vez Ponerte en un lugar Más cerquita A la ventana Viste Como estamos Con las redes Con la tecnología Sos hacedor De un montón De zambas Que Por canciones Bueno En general Pero como que Las zambas Pegan mucho más Para El Bailarín Este Yo Quiero Ante Vivir Aquella versión De Bueno De Ya No Vendrás Este De tantas obras Que musicalizaste Que le diste forma Este Y después Y después de tantos años Que es la más nuevita Es la que Julio Burgos Me ha pedido Contame un poquito De esta zamba A ver La historia De esta zamba Después de tantos años Julio Burgos Bueno Y esta zamba Y esta zamba Cuando me estaba Separando Con la mano De mis hijos Esta Esta tiene Porque Se paraba Así como España Bien Y nada Tenemos dos hijos Y después Cuando me estaba Me estaba Me estaba Separando Y ya Veíamos que Que nada Que No había vuelto atrás Y que no tenía remedio ¿No? Ahí nació esta zamba Ahí nació esta zamba Desde tantos años Aquí estamos La compartimos un ratito Como se muere este amor Escuchá Néstor Después de tantos años Aquí estamos Mirando como se muere este amor No veo que hagas mucho Por salvarnos Yo estoy en esa misma situación No veo que hagas mucho Mucho por salvarnos Pero que increíble Néstor ¿No? Una historia de separación Que tenga tanto romanticismo Y que a su vez Bueno Sea un motivo Para que surjan estas melodías Solo Solo bueno Los artistas Pueden lograr esta Con su sensibilidad Estas cosas ¿No? Sergio Un placer escuchar tu programa Emilsen Salta Nos saluda Saludos grandes Acá desde Lo vi este Comienzo de año en Cosquín Este María Rosa Favero Bellísimo y dulce Escuchar su interpretación En violín Y volar al bailar Yo quiero en ti vivir Gracias por transmitir Y trascender su música El conocimiento instrumental Abrazo Cristina Rolón Por acá Tengo el mensaje También que me ha dejado Elvira Ferreira Me encanta Me encanta la chacarera El violín Por supuesto Abrazo fuerte Para Néstor Garnica Por acá tengo Norma El Valle Ferreira Grande Néstor Admiro su arte Y magia Con su violín Muchas bendiciones A estos nuevos papás Porque Bueno Se viene Se viene una lucecita Que está encendiendo Otro motivo más De la vida Sí 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 La verdad Que Hace como dos años Estamos En María Y nada Un verano Hermoso Estuvimos por coro Me acompañaron Y la verdad Que lo pasaba muy lindo Lo pasaba muy lindo Y bueno La idea era Estábamos buscando Y yo hace rato Estábamos buscando Bueno Lo aprendí Sos embajador Cultural De Santiago ¿No? Esto es una responsabilidad Hermosa Y que seguramente Cuando pase todo esto Llevarás tu violín Tu canto Este Con el Julián Con Walter Con el Benja A recorrer los escenarios Nuevamente ¿No? Exactamente Sí Bueno Esa es la idea ¿No? No sé qué Qué va a pasar Cuándo se abrirá esto Yo De todas maneras Pienso que la gente También Quiere Despejarse Un poco De Nada De ir a ver A sus artistas De ir a Bailar Comer algo Comer algo Y la verdad Que Estamos Expectantes De lo que va a pasar Con esto Sobre todo En el rumbo De la música Y vamos a ser Los últimos Vamos a ser Los últimos Ahora se está viendo El comercio El transporte Y la parte Es una cuestión De que bueno Junta mucha gente Y lo que menos quieren Por ahora Claro 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 que sí Y seguir andando La huella ¿No? En esta huella Siempre Córdoba Te ha dado Un abrazo Importante Porque Participaste De muchos Encuentros Tanto En la cumbre De niño Y después Me parece Que por Saldana Anduviste también ¿No? En los saltámenes Sí Desde niño En la cumbre Es el lugar hermoso Que está en esta parte De Córdoba Este Un hermoso recuerdo De niño Saldán Con la secundaria Y después La borde También Ah la borde Claro Claro El festival del malado No como zapateador Porque soy malísimo Bailando Pero sí La delegación Siempre tiene músicos Y cantantes Así que bueno De otra manera Bueno Nos está escuchando La abuela Ide Con 92 años Que acá cumplí el sábado Mariana nos manda Un abrazo Y bueno Hay una admiración Por nuestra música Folclórica Por las zambas Así que Le dedicamos esta nota Y el programa Atentamente Nos está escuchando Qué lindo Muy bien Bueno Sigo cumpliendo Con los sociales Porque acá dice Qué grande es Néstor Vilma Lucena Desde Jardín de Horizonte Te escucho Le voy contando A mi hijo de 14 años Quién es cada artista Y lo disfrutamos juntos Porque esto también Lo bueno que tiene Lo positivo de la cuarentena Que los chicos Están en casa Y mientras los papás Escuchan la radio El folclore Les va contando Se va transmitiendo Esta información Se llama Ciro Oviedo Y quieren que lo saludes A Ciro Muy bien Un abrazo grande Ciro Aquí estamos Acá estamos Qué grande Griselda Contreras También en Berazategui Abrazo para Néstor Tal vez así es mi preferida La de mucha gente Bueno Ya vamos a hacer Un mix de zambitas Ahí con Néstor Garnica A quien agradecemos En este momento Daniela y Marcelo Los artesanos de Cosquina Acá mandan un mensaje Que debe ser también Para vos Saludándote Hay mucho afecto Hay mucho cariño Miriam Cuenca Desde San Carlos Minas Estoy escuchando A mi ídolo Que conocí a través De tus programas Gracias Sergio Por esta nota Así que bueno La gente se enganchó Fernando del Gourmet de Güemes Ahí Bolívar y San Luis Saludos al maestro Bueno Qué grande Qué lindo Qué lindo tenerte Y seguramente Néstor En este estudio Cuando pase todo esto Vamos a compartir Un momento Aquí con Con fragmentos en vivo De ese instrumento Tan querido Cuando Cuando surge Lo de Lo del cantar Porque primero Vos le dedicaste Mucho tiempo Al violín Y después En algún momento Se despierta Esto de cantar Yo empecé Tojando la guitarra Y cantando Ajá Bien Bien Estudié el canto Nunca estudié el canto Algunos consejos Algunos tenores Que fui conociendo Cómo respirar Cómo conocer la voz Pero en realidad No le doy La importancia Que le doy al violín Porque Nada Es un instrumento Muy difícil Aquel que Ha tenido un violín En sus manos Y está escuchando Debes saber De lo que estoy hablando Un violín No es para nada fácil Pero bueno Le dedicó Mucho más tiempo Al violín Que el canto Y el cantar Me nace del alma Me nace Del corazón Bien Bien Bueno Néstor Querido Te vamos a dejar Tranquilo Por un ratito Ahí Gracias En verdad Por este tiempo Por este momento Siempre ha sido Una felicidad Compartir Cada instante De ser partícipe Desde la fiesta Del violinero Que has organizado Por Córdoba Por Cosquín Así es Así que es una emoción Cada vez que me da La posibilidad Del escenario Presentarte también Y de compartir Nuestra música Este sentimiento Que tenemos Por el folclore Te agradezco Por ese gesto No, gracias a vos Te mando un abrazo Grande Gracias también Por seguir Dispendiendo Música Estoy escuchando Que estás Desde las 8 Hasta la 1 Toda la mañana Cinco horitas Hay que estar Hay que estar Bueno hermano Te felicito Por seguir Dispendiendo Lo nuestro Gracias a vos Y a toda la gente Que nos ha mandado Un saludo A través de que Gente de casi Todo el país Así es Así es Gente de todo el país Algunos que por ahí No pueden escribir Pero que están ahí Escuchando y admirándote Y ahora vamos a disfrutar Algunas de las zambistas Que la gente ha pedido Y después le vamos a meter Un gatito Y una chacarera Del violín Que tanto ¿Te parece? Sí señor Claro que sí Mete hermano Fuerte abrazo Muchas gracias Bueno Fuerza Fuerza Néstor Garnica En la mañana De Argentinos Cuánto tiempo ha pasado Tu amor Desde que yo Te conocí Tu luna tucumana Testigo en madrugada Selló en un beso eterno Nuestra ilusión Como esas cosas Simples que envuelven Alegre el corazón La luna en el cañabra A tu pañuelo vio a quitar Mi samba enamorada Que canto desde el alma Y mi copla sentida Solo por ti Me agita el alma Con tu pañuelo Yo quiero en ti Vivir Y hoy no estamos aquí Como ayer ¿Te acuerdas cuando yo Te entregué? El alma entre mis versos El sol que entre tu pelo Fugó mi amanecida Comprado como una flor Estante amiga Tal vez un día Termine tu dolor Que hermosa samba Yo quiero en ti Vivir Otro de los pedidos Tal vez así Se llama esta otra samba Para compartir Hermoso reportaje A este maravilloso Violinero De nuestra Argentina Gracias Yogi Gracias a todos Cristina Rolón Por ahí Gracias por tu mensaje Hay más de Garnica Hay más de Néstor Tal vez así Tal vez así Sea mejor Para los dos No dudes en buscarme Cuando más me necesites No olvides que llevaste Mi alma en este viaje No olvides que mi amor Se muere por buscarte a donde estés Con quien estés Por donde estés Tal vez así Encuentres de nuevo un amor Lo mágico, lo bello El sentido de la vida Decime vos Decime vos a donde Fueron con el tiempo Decime vos Que hago Ahora con este infierno Si ya no estás Si no vendrás ¿Dónde estarás? Y ya me voy Cantando Quiero guardar Tu voz Que me acompañe siempre Donde quiera Que yo vaya No olvides de las cosas Simples que vivimos No olvides que siempre Puedes contar contigo Aunque no estés Me acercaré A donde estés Tal vez así Para que muevan los pañuelitos La abuelita Aidee 92 años Ha cumplido el sábado Cariño Abuela Aidee Chacarera del violín Para alegrar este mediodía En Córdoba Y en la República Argentina Néstor Garnica Para ustedes Señoras y señores Aquí en Argentinos La abuelita Aidee La abuelita Aidee Aidee La abuelita Aidee La abuelita Aidee Chacarera del violín Gracias por ver el video. 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 Gracias.